Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Lo vamos a hacer para comer albóndigas. Vamos a hacer albóndigas suecas. Entonces, no llevan una salsa de tomate, ni una salsa española, ni llevan aceite. Es un poco al estilo nórdico. Tengo aquí carne, mitad y mitad, cerdo ternera. Para cuatro personas yo tengo aquí 300 gramos de cada. Os llega, ¿eh? Si queréis hacer un poquito más para que sobre, vale. Pero con 300 gramos o 350 de cada, llega. Luego tengo aquí un bollo de pan desmigado en leche. Para que luego os quede bien desmigado lo podéis pasar por la batedora. Luego tengo aquí un huevo. Una taza de nata para cocinar. Harina de trigo convencional. Queso rallado. El que os guste. Uno italiano, uno suizo, un alemán. Queso rallado. Luego tengo aquí una cebolla mediana. Un vaso de caldo. Luego tengo por aquí 100 gramos de mantequilla. Y luego tengo aquí un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta. En este caso un molinillo de 5 pimientas. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero. Tengo aquí la cebolla. Una cebolla picada fina. Vamos a irnos a una sartén. Y la vamos a hacer con parte de la mantequilla que tenemos aquí. Vamos a echar un trocito, no todo, menos de la mitad de lo que teníamos aquí. Y vamos a derretirla y a continuación echamos la cebolla. Ya tengo esto aquí derretido. Venga, ahora. Venga, echamos la cebolla. Y la vamos aquí a cocinar. Vamos prácticamente a terminar. Que luego a la hora de comerla no tengamos sensación de cruda. Porque esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a añadir a la carne. Y vamos a hacer las almendillas con la cebolla ya incluida. Venga, pues la cocinamos aquí en un fuego un poquitín vivo. Y estamos pendientes de que no se nos queme. Porque si no luego no sabe toda la carne ha quemado. Importante. Mira, esto. Ahora, aquí, ya tenemos la cebolla que la está empezando a ponerse transparente. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a echar una cucharada de azúcar moreno, que antes no os lo dije. Venga, una cucharadita de azúcar moreno. Y la vamos a caramelizar un poquito. Pero ya, solo cuando la cebolla la tengamos prácticamente casi terminada. Le damos un rehogo y la terminamos. Vale, cuando tengamos el azúcar bien caramelizado con la cebolla, que nada, es cuestión de un minutito nada más. Pues bueno, esto ya nos venimos aquí a la fuente con la carne. Venga. Vertemos esto aquí. En la misma carne. Y ya veréis una forma, esto es una forma nueva, un poquito de hacer las albóndigas. ¿Albóndigas a las huecas? Venga, esto lo tenemos. ¿Qué echamos aquí también? Las especias. Poca cantidad, ¿eh? Vamos a aromatizar, no intoxicar. Venga, esto está. ¿Qué echamos aquí también? El pan con la leche. También. Va adentro. Vamos a exprimir esto bien. Vale. ¿Qué vamos a echar aquí también? Vamos a echar también aquí parte del queso rallado. Si hemos echado aquí 100 gramos, pues echamos aquí como 30 gramos de queso. Vale. ¿Qué nos queda por echar aquí? El huevo. Un huevo. Lo podéis batir o directamente aquí, sin batir, para adentro. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Con las manos bien limpias, vamos a amasar todo esto que tenemos aquí. Bien amasado, bien integrado. Cebolla con todo este tinglado que tenemos aquí. Luego lo que haremos es, vamos a hacerlo de la manera convencional. Hacemos las albóndigas y las vamos a poner con un poco de harina. Si veis que os queda demasiado raro y que no podéis dominarlo, siempre le podéis echar un poquito de pan rallado, para poder dominarlas. Esto sería bueno dejarlo reposar un ratito en la nevera. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a meter en la nevera y lo voy a dejar reposar en la nevera durante 15 minutitos. Para que esto se tome bien de lo que tiene aquí. Venga, pues me voy con él a la nevera. Venga, esperadme. Bien, lo he tenido 15 minutos en la nevera. Ya lo tengo esto un poquito más tieso. Y nada. Luego esto hacerlo del tamaño que queráis. Pero bueno, chiquititas, ¿eh? Mirad más o menos el tamaño. Ya os digo, si luego veis que no os lo podéis manejar, porque el tema de la leche lo va a poner más tierno. Le echas un poquito de pan rallado y no pasa nada. Venga, mirad. Este es el tamaño. Chiquititas. Venga, pues las pasamos por la harina. Un poquito. Y ahora las ponemos aquí en un plato. Ya está. Así de fácil. De momento, sin complicación. Bueno, pues vamos a ir haciendo todas igual. Más o menos guardando una similitud entre el tamaño de las que vayamos haciendo. Para que no se os quede la carne pegada en las manos, las envadonáis con un poquito de harina. Cogeis un poquito de harina y la ponéis aquí en la mano y así no se os pega la carne tanto a las manos. Bueno, pues venga, ¿eh? Todas del mismo tamaño. Para que luego a la hora de cocinarse no se hagan unas sí y otras no. Importante. ¿Eh? Luego le damos otra cortecita y ya está. Venga, pues esperadme que voy a hacer la fuente entera. Bueno, ya lo tengo. Han salido 28. Para 4 personas nos llega de sobra. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Venga, pues nos venimos aquí a la sartén o a una olla grande donde nos entren todas las albóndigas. Echamos el otro trozo de mantequilla. Lo derretimos y vamos a pasar las albóndigas aquí en la mantequilla. Venga, pues cuando tengamos esto derretido, venga, agregamos aquí las albóndigas y las doramos aquí con la mantequilla. De momento, fácil, ¿eh? Si seguimos los pasos no tenemos ningún problema. Venga, no le vamos a dar mucho fuego. Vamos a trabajar aquí un 6, un 7, máximo, ¿eh? Para que esto no se nos queme. Venga, como es la pallera bastante grande, nos entran todas perfectamente. Lo digo para que luego, si quedan muy juntas, se os pegan, ¿eh? Porque cuando están sin cocinar, se os pegan. Bueno, ya queda poco para terminar, ¿eh? Aquí las vamos a dorar bien. Bueno, mirad, este es el punto que buscamos, ¿eh? Que queden bien doradas, como veis. ¿Qué hacemos ahora? Venga, hacemos un huequito en el medio y echamos una cucharadita de harina. Venga, la cocinamos un poquito con la mantequilla que nos queda por aquí. Y ahora, a continuación, le echamos el caldo. Venga. Venga, esto está. Venga, el caldo. Vale. Ahora lo que hacemos es que lo vamos a tapar. Caldo de carne con verduras, ¿eh? Si puede ser. Venga, pues lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar durante 15 minutos. Ahora le agagamos un poquito el fuego y 15 minutitos. Esperadme. Bueno, ya se han pasado los 15 minutos. Como veis, gran parte del caldo se ha evaporado, ¿eh? Con el cocinado. Venga, pues entonces, esto, ¿qué nos queda? Bueno, si se habéis dado cuenta, no le he echado sal a la carne. Porque el queso que le hemos echado aporta. El que quiera le puede echar. Le puede echar un poquito, el que le guste un poquito más al punto de sal. Pero bueno, si se habéis dado cuenta, no le he echado. Le podéis echar perfectamente. Esto va a quedar más bien soso. Pero, ahora aquí el caldo le aporta sal también. El caldo que le hemos echado. La nata. Medio litro de nata para cocinar. Aquí sí le vamos a echar un pelín de sal a la nata. Venga, un pelín de sal. Voy a coger salero. Y vamos a echarle una pizquita. Vale, porque luego aquí le vamos a echar también el queso que nos ha sobrado. También le va a aportar sal. Con lo cual, poco. A la carne, poca. Y aquí a la nata, también poca. Venga, pues esto ya lo vamos a dejar destapado. Ya le volvemos a subir el fuego un poquito. Y vamos a esperar a que la nata ya se nos reduzca. Y con esto ya tenemos el plato terminado. Vale. Esto está, lo he tenido aquí 3 o 4 minutitos. He empezado a hervir, ya se ha espesado. Venga, ¿qué nos queda? El queso. Venga, ya echamos el queso. Lo integramos. Nada, lo dejamos hervir aquí un minuto. Y esto ya lo tenemos listo para comer. Estas son nuestras almóndigas suecas. Espero que os guste, ¿eh? Es una manera diferente de comer almóndigas, ¿eh? Seguramente que a lo mejor alguno en su casa las ha hecho. Pero a lo mejor desconocía el origen. Venga, damos la vuelta para que el queso se funda bien con la nata. ¿Veis? El queso también aporta aquí su sal. Con lo cual hay que tener cuidado con el sal. Perdón, con la sal. Venga. Pues esto ya lo tenemos, ¿eh? Nada, lo voy a apagar. Y lo voy a dejar aquí reposar un ratito antes de servir. Venga, pues quitamos el fuego ya. Fuera. Lo tapo. Y lo voy a dejar aquí reposar 10 minutitos antes de servir. Venga, esperadme. Bueno, pues ya lo he tenido esto aquí reposando 10 minutos. Esto ya está listo para comer. Venga, vamos a servir. Venga, echamos unas poquitas. Y un poco de salsa. Y a ver es qué manera más rica de comer almóndigas, ¿eh? Venga, ahora un poquito de salsa. Mira esto cómo ha quedado, ¿eh? Otro poquito. Venga, pues ya los tenemos. Albóndigas suecas. Espero que os guste la receta. Que aproveche. A disfrutar. A disfrutar.